... Amanecía ese día al que todos los participantes quieren llegar y que a su vez lamentan porque saben que después de los últimos kilómetros, tras todo lo que han dejado atrás, se acaba la aventura y hay que esperar hasta el año que viene. Los titanes iban a ser pistoleros por última vez, todos preparados para presenciar un duelo al sol, o casi, porque duelo hubo, pero bajo las nubes. Rodillo, motor, cámara, acción. Todo a punto para la quinta y última etapa de la Titanes en Almería 2020, una etapa especial que se une a los actos conmemorativos del centenario de la Legión Española. Coronel Gómez Lera, podríamos decir que el espíritu y los valores de la Titanes se entroncan mucho con el espíritu de la Legión también. Efectivamente, muchos de los valores que han animado a la Legión en el servicio a España durante estos últimos 100 años, los vemos reflejados en la Titan. Ayer tuvimos la prueba en el puerto de Belefique, donde vimos sufrimiento, dureza, espíritu de superación, compañerismo, y además vemos en muchos Titanes solidaridad y generosidad en aquellos que rompen una lanza por gente que sufre enfermedades como Lela y el cáncer. Es para nosotros un motivo de estímulo y esperemos que nos anime a seguir sirviendo a España durante los próximos 100 años. El epílogo perfecto a una Titan Desert inolvidable y que hoy busca coronar a sus campeones, aunque como es sabido, en la Titan Desert todos, absolutamente todos, ganan. Etapa especial por muchos motivos, uno de ellos por ser la última y otro por el homenaje que la Titan Desert Almería 2020 ha rendido a la Legión con motivo de su centenario pasando por el interior de su base de Viator. 64 kilómetros, 1.204 metros finales de desnivel acumulado positivo. Salida directa, sin enlace, desde el mini Hollywood y con el cuchillo entre los dientes desde el mismo inicio. Nadie le podrá reprochar que no lo haya intentado hasta el último aliento. Un Josep Betalú, que se queda sin su quinta, Titan Desert, desbancado por Sergio Mantecón, intentó lo que solo los valientes son capaces de plantear, una escapada desde el inicio ante lo que el líder tiró de frialdad. Se circuló muy, muy rápido. Por otra rampa a dirección sur, esta vez entre Barra y Sudor, con escarabuzas por delante. En el kilómetro 16 Betalú era perseguido por Moisés Dueñas y a pocos segundos un grupo con los primeros de la general, pero sin el líder Mantecón. Claudia Galicia no tenía ninguna intención de hacer un paseo triunfal disfrutando de su amplia renta, sino que continuó con un altísimo ritmo. En los ocho kilómetros siguientes se produjo un reagrupamiento y una nueva fuga, la de Moisés Dueñas, que pasó primero por el punto de control 1, seguido por el fondista local Juan José Foulqué a 19 segundos, y, ojo, con Mantecón por delante de Betalú a 19 segundos. Soy Sara Rosines, una de las responsables del servicio al participante, y en este departamento nos encargamos de resolver cualquier incidencia que puedan tener los participantes, ya sea recargar su teléfono móvil, o ayudarles a poner su placa en la bicicleta, o encontrar su jaima en el campamento, o cualquier otra duda que puedan tener. En este servicio somos un poco el nexo del campamento, ya que debemos saber todas las informaciones que realizan toda la otra gente que nos está ayudando en el campamento, y así poder resolver cualquier pregunta que puedan tener los participantes. Así pues, no solo estamos nosotros, sino que hay mucha más gente en este campamento que nos ayuda y con la cual debemos trabajar y comunicarnos para que la organización esté 100% informada y podamos dar todas las mismas pautas y ayudar a los participantes. El alto ritmo se mantuvo en carrera y se voló de camino a meta, salvando a unos escollos importantes, con la bici a cuestas, cuando era necesario, pero siendo en general un día de muy poca puesta de tierra. Justo a la entrada de uno de los grandes pasos de la Titán, desde el Almedia 2020, por el interior de la base militar Álvarez de Sotomayor de la Legión, con motivo de su centenario, Betalú echó por delante a Iván Díaz, como parte de su estrategia para quemar los últimos cartuchos del triunfo final acompañado por Jesús Luis Gómez. Los favoritos transitaron juntos a dos minutos y medio en el CP2, mientras Claude Galicia seguía ampliando su ventaja sobre Roura y también sobre Echenique. Ese es el paso por el punto de control número 2 y Claude Galicia con su ventaja sobre sus competidoras. Bueno, pues aquí estamos trayendo conectividad por satélite para que todo aquel que lo necesite pueda acceder a Internet y tenemos cuatro diferentes puntos. Estamos en PCQs, para que ellos estén conectados en todo momento, pues si hay alguna incidencia en la carrera. En prensa, para que la prensa pueda retransmitir correctamente la carrera. En la realización de televisión, para que ellos puedan subir correctamente todos sus vídeos todos los días. Y también damos wifi a los participantes para que puedan conectarse con sus familiares. Una carrera como esta, los timings son muy ajustados. Toda la organización necesita que nosotros tengamos los puntos de Internet preparados en cierto momento y además tenemos que mover todas nuestras antenas prácticamente a diario y esto nos obliga a tener personal aquí presencial y también tener a nuestro personal en remoto pendientes de que todo salga bien. El paso por la base militar se hizo de sur a norte con honores devueltos de la Legión hacia los Titanes, buscando el último escollo montañoso de una Titan Desert que ha picado mucho hacia arriba. Otro escenario cinematográfico, el de Exodus, veía pasar a los ciclistas a un altísimo ritmo en busca de las rampas de los baños de Sierra a la Milla y en el punto de control 3, Petalú probó de nuevo y respondió Sergio Mantecón y cuatro segundos por detrás cruzó un David Arroyo que buscaba su tercera plaza en el cajón y en el podio. Mientras tanto Claudia Galicia avanzaba con pedalada firme hacia su quinto triunfo de etapa 5 de 5 toda una exhibición para una Titan 100% de victorias absolutas en otras tantas participaciones en la Titan con 3 de 3. El proyecto Dead Life by KH7 ayuda a mejorar la sociedad con dos grandes acciones. La primera de ellas, el proyecto Borrando Huellas, a través de la cual sensibilizamos y educamos a los jóvenes almerienses a ser conscientes de la generación de residuos. Gracias a proyectos como Titan Life by KH7 podemos llegar a cabo estas charlas que son tan fundamentales y sobre todo también tener un concepto de higiene previa a toda la recogida de residuos y demás que vamos a llevar a cabo. Voy a intentar concienciar a las personas que me rodean, a mis amigos, a mi familia para que ellos también colaboren. El segundo bloque es el programa de becas Titan Life by KH7 a través del cual damos la oportunidad a los dos mejores proyectos solidarios de vivir la experiencia de la Titan Desert. Hacemos firmar a todos los participantes el manifiesto Cero Residuos para que no generemos ningún tipo de residuos. Por otro lado, tenemos dos bicis escobas los cuales se encargan de, en el caso de que se genere algún residuo, recogerlo, de forma que todo el desierto de Almería quede como nos lo hemos encontrado o incluso mejor. El objetivo principal de esta Titan Desert Almería 2020 es que seamos una carrera 100% respetuosa con el medio ambiente. Fuerzas de llamas apuradas en el tramo final tras el descenso. Se bordeó la costa camino del Toyo por un camino muy quebrado con todos los primeros de la general juntos, menos David Arroyo, que controlaba a Toyo desde unos metros más atrás. Precioso desenlace definitivo en meta, situado en el Palacio de Congresos y Exposiciones del Toyo, de vuelta al corazón de los Juegos del Mediterráneo de Almería 2005. Jesús del Nero cerró otro círculo ganando la primera y la última etapa, otra vez al sprint. Mantecón se convertía en el nuevo titán ganador de la prueba en su última quinta edición, que ha tenido tres líderes y otros tantos ganadores de etapa en categoría masculina. En femenina, en solitario, accedió a la línea de meta en Claudia Galicia, decidiendo a los señores que merece una corredora que ha circulado primero a la práctica totalidad de los 400 kilómetros de esta titán, que ante todo ha sido una victoria sobre la COVID-19. Medillas de seguridad y burbuja han sido las herramientas con las que la organización ha hecho sentirse seguros a todos los participantes y ha abierto camino a otras pruebas. El momento emocionante de la entrada de Mantecón y ahí está Claudia Galicia emocionada, ganando 100% todas las pruebas y primera en la clasificación general. Abrazos entre Betalupe y su equipo. Realmente venía sin expectativas a nivel deportivo, venía sobre todo a disfrutar de la experiencia, el formato de carrera que es diferente a lo que yo me dedico, que es el cross-contre olímpico, una disciplina de hora 20 en un circuito totalmente encintado donde es imposible salirse. Y aquí es una carrera diferente, es todo por navegación, siguiendo las órdenes del GPS, hay que tener mucha experiencia en ese aspecto para no desviarte del track. Y luego aparte es una carrera muy táctica donde siempre vas en un gran grupo y hay que saberse mover y leer muy bien la carrera. Dar la enhorabuena a la organización por crear esto en estos tiempos tan difíciles, yo creo que han sido un ejemplo de disciplina a nivel de protocolo y de seguridad. Y espero que sea el camino para muchos otros organizadores de cualquier tipo de evento que salgan adelante y empecemos a hacer vida un poco normal. Una titán siempre es una aventura, esta era nueva para todos y bueno, ya la he vivido como una pura aventura porque iba sin equipo, iba totalmente sola, además se tenía que ir con el track, que yo nunca sigo tracks. Así que nada, las primeras dos etapas lo pasé un poco mal porque fui muy sola, pero luego he ido encontrando mi grupo, gente conocida y he podido rodar en grupos. Así que bueno, para mí ha sido una titán dura, me he encontrado bien, muy fuerte, muy regular, pero bueno, no ha sido fácil. Bueno, creo que un poco ya se sabe por qué estoy aquí, empecé en 2013 y bueno, creo que he venido aquí para cerrar un círculo. Pues lo consiguió Claudia Galicia. Esos son los resultados y clasificaciones de la última etapa. Jesús del Nero, Sergio Mantecón, Betalú en las tres primeras posiciones, Galicia, Roura, Olga Echenique, tres primeras de las mujeres y en la general, Sergio Mantecón, con una ventaja de 44 segundos sobre Betalú y 9.46 sobre Arroyo, gana su primera Titán Desert, en su primera experiencia. El resto de clasificaciones, equipos, clasificación ambasador, corporate y el resto de clasificaciones. Y así, despedimos los resúmenes de la Titán Desert en Teledeporte. La verdad es que ha sido un reto, ha sido un esfuerzo tremendo para todo el equipo, pero estamos muy contentos, porque, sobre todo porque las circunstancias actuales con el tema del COVID, creo que hemos sido capaces, tanto ASO como RPMMKTG, que somos los gestores y propietarios de la Titán World Series, creo que hemos demostrado que se pueden seguir haciendo eventos siempre y cuando le pongas sentido común, le pongas mucha precaución, le pongas los medios adecuados y un punto de valentía para hacerlo, pero mucho sentido sobre todo. Así se ha podido hacer el Tour de Francia, se ha podido hacer la Vuelta a España y la Titán, y con éxito todas. Estamos muy satisfechos, además, porque la gente ha confiado en nosotros, hemos hecho una prueba muy, muy segura a nivel sanitario, y estamos muy contentos porque los participantes y la organización, los miembros de la organización, se han sentido muy seguros con el proyecto que hemos hecho. Y hoy en día la seguridad es la prioridad para todo y para todos. Hicimos una apuesta muy fuerte y muy seria por trasladar la carrera de Marruecos a Almería con muy poco tiempo. Sabíamos que iba a ser difícil y, como dijo Cucto, lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible. Y yo creo que esa es la frase que define lo que acabamos de hacer. Yo creo que hemos hecho historia no solo con una edición más de la Titán, sino con haber convertido el escenario o la burbuja más segura que ha habido en competición a lo largo de estos tiempos en Andalucía, que ha permitido celebrar una prueba absolutamente libre de COVID. Y, bueno, yo creo que el reflejo lo vemos en las caras de las personas duras, una titán dura, que ha descubierto una provincia absolutamente fascinante para poder ser escenario futuro de más pruebas de la Titán de ser. Y sí quería agradecer muy especialmente la colaboración y el trabajo de las tres administraciones para que hoy estemos todos contentos celebrando el éxito. Así que muchas gracias a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación y Deportes, al Ayuntamiento de Almería y especialmente a la Diputación Provincial de Almería, que sin ellos no lo podríamos haber hecho realmente. Así que patrocinadores, instituciones y sobre todo a los 400 titanes que están entrando aquí en Meta con una sonrisa, con las caras llenas de barro. Pero, como dice Juan Porcar siempre, aquí lo bueno es que el último está casi tan o tan feliz como el primero. Y ese es el espíritu de la Titán de ser que vamos a llevar el año que viene a México, a Arabia Saudí, a Marruecos y probablemente en Europa nos quedemos por el sur de España. Ha sido un placer el poder colaborar y el promocionar nuestro deporte. Este año no ha sido un año fácil, pero al final se ha hecho la prueba, la verdad que con mucha seguridad, muchos medios y ha sido un placer formar parte de esta familia. Pues gracias a todos y hasta pronto, Titán. Adiós.